todos esos pequeños detalles que se vuelven grandes Camila Bazar Camila Bazar bisutería cosméticos exfoliantes mascarillas perfumería artículos de novedad entregas personales en teléfono veintidós treinta y uno veintidós cincuenta y uno cuarenta y tres búscanos en facebook e instagram como Camila Bazar como Camila Bazar radio tpk punto com acumuladores y tornillos hubs te ofrecemos baterías lubricantes filtros motobatería tornillos y nos encontramos en maximino avila camacho número cuatrocientos diez barrio del santuario tpk puebla te atendemos de lunes a sábado de nueve am a ocho pm para más información comunícate al doscientos veintitrés doscientos setenta y cinco veinte veinticuatro o doscientos veintitrés ciento uno cincuenta y siete setenta y uno contamos con servicio a domicilio acumuladores hubs radio tpk punto las mejores inversiones que puedes tener en tu vida son invertir en tierra y oro si realmente quieres alcanzar tu libertad financiera nosotros tenemos una solución para ti viernes bienes raíces de méxico por sólo setenta y cinco pesitos diarios tu lote hoy será tu casa mañana por sólo setenta y cinco pesitos diarios tú serás el dueño de tu terreno junto a la web este camachalco radio tpk punto com llámame hoy mismo para más información al teléfono veintidós treinta y uno cero cinco setenta y seis veintidós con el licenciado ramiro michimani hernández o al veintidós treinta y uno cuarenta y cuatro ochenta y ocho cincuenta y seis lotes 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 en te camachalco junto a la escuela de veterinaria isotecnia campus de camachalco ciento noventa metros cuadrados posesión inmediata excelente plan de financiamiento con diez mil pesos de enganche y dos mil pesitos mensuales qué barato con excelente ubicación a dos minutos de campus guap y a ciento veinte metros de carretera firmes bienes raíces de méxico radio tpk punto com carnitas y cueritos el campo carnitas por kilo y por mayoreo también contamos con paquetes para tus eventos especiales estamos ubicados en calle doce oriente número doscientos veinte en el barrio del campo de ocho de la mañana a cuatro de la tarde en la noche te ofrecemos tacos de longaniza árabes y de chuleta contáctanos al veintidós treinta y uno cero uno veintiocho cincuenta y cinco atendido por cirilo jiménez y esposa carnitas y cueritos el campo radio tpk punto com arquitecto jesús garcía diseño asesoría supervisión y construcción horario de atención de lunes a sábado de ocho a dieciocho horas visítanos en avenida rafael cortez poniente número setecientos uno de cali de herrera puebla síguelo en instagram como arquichucho mayores informes al doscientos veinticuatro doscientos setenta y uno cuarenta quince construyendo un mejor porvenir radio tpk punto com arquitecto ya llegó el pedido de vixa todos a trabajar construye seguro y fuerte construye con losas prefabricadas vixa nosotros te asesoramos nos especializamos en la fabricación de viguetas de alta resistencia en peraltes de ocho a treinta centímetros block y adoquines la mejor atención y calidad visítanos en kilómetro treinta carretera federal puebla tehuacán san jose carpinteros te atendemos de lunes a viernes de siete treinta am a cinco treinta pm y sábados de siete treinta de la mañana a dos treinta de la tarde para más información comunícate al veintidós treinta y uno setenta y cuatro cuarenta y dos ochenta y cinco y veintidós treinta y uno cuarenta veintidós setenta y cinco radio tpk punto com muy buenas tardes ya estamos de nuevo con el segundo programa de béisbol un saludo desde radio tepeaca punto con su amigo la cobra jack jiménez el destructor bueno pues ya un poquito tarde de verdad las cinco con diecisiete minutos este miércoles siete de abril bueno va a estar muy interesante va a estar muy interesante pues este programa vamos a platicarles bueno más bien les voy a platicar de los récord el récord de más ponches tanto de liga mexicana de béisbol me enfoqué en liga mexicana de béisbol y en béisbol de grandes ligas los pues los que están en el club de los tres mil ponches va a estar interesante este bonito programa y bueno pues usted no lee nos ve y nos escucha a través de radio tepeaca nos escuchan 89.9 dfm con dos mil watts de potencia de tlacotepe de benito juárez a mozoc y no palucan y tepeji de rodríguez también nos escucha a través de nuestra app que baja rápida y gratuitamente en la tienda virtual de play store google y en mí y en un minuto lo comunicamos al mundo a través de internet y nuestra radio online nos ve a través de redes sociales en vivo facebook live desde luego twitter instagram youtube nos lee nuestro periódico digital triple w radio tepeaca puntocom y en el semanario el regional somos una empresa de comunicación líder y a la vanguardia con información oportuna seria responsable diversidad inclusión tolerancia respeto y libertad de expresión son nuestra característica gracias por seguirnos y compartir nuestra información saludos desde tepeaca puebla méxico cuando son verdad cuando son pues ya las cinco con veinte minutos siete de abril pues arrancamos completamente el programa en vivo bueno pues qué creen ahora este les voy a hablar pues de uno de los máximos conroneros de todos los tiempos pues vamos a hablar cuándo fue su primer partido cuándo fue su primer partido de héctor espino verdad cuándo fue su primer partido y cuándo conectó su último cuadrangular ahí está ahí tienen héctor espino muy jovencito nos vamos a la pantalla grande muchas gracias producción bueno pues el primer partido el primer partido de héctor espino en liga mexicana fue en mil novecientos sesenta y dos bueno nos vamos a ir tranquilito verdad tranquilito tranquilito me voy a ir con esta información el primer partido de héctor espino en liga mexicana mil novecientos sesenta y dos fue un sábado 4 de abril comenzó la temporada mil novecientos sesenta y dos de la liga mexicana de béisbol en el parque del seguro social con el juego entre sultanes de monterrey verdad que interesante quien no se acuerda me comprometo en programas más adelante vamos a ver cómo fue evolucionando cómo fue evolucionando recuerden ustedes conocedores del béisbol que antes del parque del seguro social fue el parque delta completamente hecho verdad de pura madera ya después vino la construcción del parque del seguro social imagínense la guerra civil entre diablos y tigres del méxico ahora que pues yo sueño que algún día no hay otro lugar más mejor que pues que debe de estar ahí tigres del méxico ahora contra los diablos rojos del méxico allí en la ciudad de méxico bueno entonces este en el parque del seguro social en un juego entre sultanes de monterrey y tigres del méxico con los sultanes de monterrey estaba debutando héctor espino un muchacho fuerte que ya para entonces había logrado éxitos bateadores en la liga de sonora con hermosillo y en la liga central con san luis potosí no tardó mucho espino en conectar su primer hit en liga mexicana en su primera vez al bat de un machucón por tercera base un día después otro párrafo dijo héctor espino es apodado el salvajón por sus compañeros del monterrey todos aseguran grandes cosas para él por su tremendo poder unos cuantos días después en el viejo ya desaparecido parque merino de posa rica espino bateó su primer home run en liga mexicana o sea fue en tierras jarrochas en posa rica veracruz en el viejo y desaparecido parque merino de posa rica esta es la crónica del juego posa rica veracruz 18 de abril de 1962 panchillo ramírez lanzó una blanqueada de cuatro hicks héctor espino y jame correa dieron jonrones para sultanes de monterrey que ganaron de 6-0 al petroleros de posa rica y ahí se anotó verdad y ahí empezó la gran historia ni más ni menos del gran héctor espino cuarto inning con jonrón del novato espino sobre la barda del jardín izquierdo la segunda carrera en el sexto inning por sencillo de espino error y elevado de sacrificio de alfredo ríos jonrón de corella por el led en el octavo puso a los sultanes ventaja de 3-0 y rematando con ray con rally perdón de tres carreras en el noveno sencillo de espino produjo un hit y alfredo ríos impulsaba las otras dos un lleno completo de 12 mil fanáticos que vieron la jornada de inauguración pues ahí está la historia de héctor espino ahora vámonos con la información vámonos con la información de su último home run a ver dónde lo pegó el gran héctor espino ahí tienen la imagen bueno pues les comparto ahí tiene la imagen un primero de junio de mil novecientos ochenta y cuatro héctor espino conectó el último cuadrangular de su brillante carrera el número cuatrocientos cincuenta y tres registrado en la liga mexicana de béisbol visitando la vistiendo perdón la franela de sultanes de monterrey votó la esférica a dadit franco del águila de veracruz en el parque cuauhtémoc villa famosa me imagino por ahí está pues quién no verdad quién no recuerda a este señorón el superman verdad considerado pues es junto con el son barrera ahorita después del corte después del corte vamos a regresar vamos con con el son barrera romellón verdad que uno también de los grandes grandes este puesto leteros con roneros como ustedes les quieran llamar pues créanme que pues yo héctor espino ya no lo logré ya no alcancé a ver algunos partidos pero todavía pues ya a pocos años de su de su carrera este en el son barrera pues si logré verlo este logré verlo pero eso después del corte les doy la información nada más les doy un avance pues logré ver todavía al almirante en el son barrera jugando la tercera base ahí con los diablos rojos del méxico y como les comentaba como les comentaba este pues nuevamente un saludo a todos ustedes que nos están escuchando a través del 89.9 a través de toda la plataforma digital online también y triple w radio tepiaka puntocom un saludo para todos la semana pasada pues mil disculpas a ustedes verdad pues entré un poco nervioso presionado todo pero un saludo a mi buen amigo juan manuel verdad pues este chico que creen donde lo conocí ya tiene un año ya tiene un año conocí a este chico juan manuel allá en el parque en el parque de los pericos de puebla en el nido verde como le nombran ahorita en el nido verde de los pericos de puebla parque hermanos serán un hermosísimo parque desde hace pues muchísimos años ya desde mil novecientos setenta y tres mil novecientos setenta y tres hagan sus cuentas allí en casita cuántos años ya tiene el parque verdad de los hermanos serán pues ahí trabaja este chico juan manuel ahí estaba verdad con los que apoyan para darle mantenimiento al parque de los hermanos serán la casa de los pericos de puebla pues un saludo para para todos ellos un saludo a todos mis amigos y pues como ya saben también me pueden seguir por redes sociales cualquier información me pueden hacer pues alguna sugerencia alguna sugerencia me pueden hacer de de qué pelotero de qué pelotero quieren que pues se haga el programa también es de algún récord todo eso pues me pueden me pueden contactar en facebook tanto aquí en radio te pega punto com y también en mi página en facebook verdad me pueden buscar como jesus jiménez ahí me pueden buscar con el logo por supuesto de radio te pega punto com bueno pues este vámonos a un corte yo regreso para dar toda la información del almirante nelson barrera muy buenas tardes servicio técnico y mantenimiento moreno reparación de lavadoras secadoras y electrodomésticos mantenimiento en marcas como easy across my tag samsung daewoo entre otras venta de refacciones mayoreo y menodeo además servicio de plomería y electricidad estamos ubicados en calle 4 sur carretera federal puebla tehuacán a un costado de la unidad deportiva cardenales promoción en la compra de la refacción de su licuadora el servicio es gratis más información al 22 31 32 25 31 contamos con servicio domicilio servicio técnico y mantenimiento moreno 30 años de servicio nos respaldan radio tp acá punto com un buen dentista se hace recordar por calidad doctora michelet valoración dental profilaxis ultrasonica resinas extracciones cirugía bucal blanqueamiento láser atención en clínica de especialidades médicas ferballos tercer piso consultorio 2 promoción por apertura limpieza dental 2 por 1 diagnóstico con cámara intraoral precios accesibles en todos los tratamientos te esperamos en 4 norte número 410 santa cruz emilco tepeaca puebla de lunes a sábado de 11 de la mañana a 5 de la tarde citas al 24 91 28 44 63 búscanos en facebook e instagram como doctora michelet radio tp acá punto com rótulos y diseños decorativos topón rotulación de bardas mantas y lona impresa estamos ubicados en santamario sotipan contáctanos al 22 31 04 26 44 rótulos y diseños decorativos topón radio tp acá punto com laboratorio clínico doctor tejeda te ofrecemos análisis clínicos estudio de rutina especialidad patología tenemos descuentos a personas afiliadas a ims iste y sed seguro popular y personas de la 73 223 223 275 0 2 72 y 22 22 324 42 95 estamos a tus órdenes de lunes a viernes de 7 30 de la mañana a 5 de la tarde sábados de 8 am a 3 pm y los domingos sólo con previa cita contamos con equipo de punta y años de experiencia que nos respaldan. Laboratorio Clínico Doctor Tejeda. Sirviendo a la comunidad de Tepeaca desde 1978 y fundado en la ciudad de Puebla desde 1937. Radiotepeaca.com La curandera. Alitas, tacos de cochinita pibil, aguachiles, ceviches, cantaritos y hamburguesas. Visítanos en 11 Poniente, número 307 a media calle del Ampliteatro en el barrio del Santuario. La curandera. Aquí te la curamos. Radiotepeaca.com Muy buenas tardes, ya estamos de regreso, ya a las cinco con treinta y un minutos de la ¿verdad? El segundero, como siempre, no lo podemos detener. Sigue y sigue. Bueno, pues ya estamos de regreso nuevamente. Un saludito para todos los que apenas se acaban, ¿verdad? Se acaban de prender, ¿verdad? Su dispositivo o su pantalla LED, ¿verdad? Ahí estamos en Radiotepeaca.com completamente en vivo. Pues un saludo nuevamente para todos ustedes los que se acaban de conectar. Pues comenzamos con la información. Bueno, pues ahora les voy a compartir una imagen de un juego de estrellas. De un juego de estrellas, pues en ese tiempo las... las... este... nos vamos a pantalla completa. En ese tiempo, pues las estrellas, ¿verdad? O los partidos eran todo en blanco y negro las fotografías. Este juego de estrellas es de la Liga de la Costa del Pacífico contra la Invernal Veracruzana en el Parque del Seguro Social. Pues como hoy en día la Liga Mexicana del Pacífico y Liga Mexicana de Béisbol, pues aquí me lo marca en el Parque del Seguro Social 1954. Vean nada más que constelación de estrellas. Memo Garibay, Virgilio Arteaga, Carlos Alberto González, Carlos Galina, Conchas Castro en las reglas del terreno antes de... pues antes de iniciar el... de iniciar el... pues el partido de un juego de estrellas en el Parque del Seguro Social de 1954. Pues recuerden que... pues tristemente ya no existe el Parque del Seguro Social, la Catedral de Béisbol. Ahí antes verán el Parque Delta. Por ahí en unos avances para... para unos programas más adelante, todavía este... se acuerdan, ¿quién no se acuerda? del Sultán, ¿verdad? de Baby Ruth, el bambino George Hedman Ruth. Pues él estuvo... él vino a hacer una demostración en el Parque Delta ya en los últimos años de su carrera y de su vida. Como ustedes saben, pues tristemente él murió pues muy joven, muy joven, entre 50 y 55 años, no avanzó más. Pues como los excesos, ¿verdad? de todos los excesos, imagínense esta gloria, esta máxima estrella. También voy a hacer un programa especial con imágenes cuando estuvo aquí el bambino Baby Ruth en este... pues en el Parque Delta y después del Parque Delta, pues la Catedral del Béisbol Mexicano, pues este... el Parque del Seguro Social y bueno, pues después, ¿verdad? Ahora por ahí se sabe que es un centro comercial. Estaría interesante algún día hacer un reportaje donde estaba el Parque del Seguro Social. Ahora como en Estados Unidos en algunos estadios, pues junto del estadio que hacen otro estadio nuevo y el que hacen la demolición del estadio, pues por ahí dejan la placa, dejan el plato. No recuerdo en qué estadio nuevo está la placa donde bateaban los peloteros, ahí se quedó, la hicieron para marcar en aquellos tiempos a dónde estaba en el viejo estadio la caja de bateo. Y bueno, pues nos vamos a... nos vamos a otra información, nos vamos a otra información de Jesús Chito Ríos, el récord de los mejores ponchadores en Liga Mexicana. A ver, ahorita vamos con este... con una imagen de Jesús Chito Ríos, el mejor de todos los tiempos, orgullo, felino, por supuesto, nos vamos a pantalla grande y ahorita les paso la información. El récord de Pichó de Liga Mexicana de Béisbol en ponches. Bueno, pues, los mejores de todos los tiempos, Jesús Ríos, dos mil quinientos cuarenta y nueve ponches. En la posición dos está Ramón Arano, dos mil trescientos ochenta ponches en el tercero, ¿verdad? Pues también mil disculpas a el... el programa pasado también mencioné a Daniel Fernández, al Tiburón Rodríguez, ¿verdad? A Narciso Elvira, pero también se me... se me olvidó ya saliendo, saliendo aquí del programa, me acordé también, por supuesto, de Ángel Moreno, pues más adelante, Salomé Barojas, por supuesto, orgullosamente veracruzano, más adelante vamos a hacer un programa con todo su récord, con imágenes y todo, por ahí ya también tengo a Salomé Barojas, Salomé Barojas, Ángel Moreno también ausenta algunos récords, se los voy a traer, Salomé Barojas, este... también, también por ahí tengo unas imágenes, recuerden que Salomé Barojas, pues, él es un pitcher que... el pitcher que, pues, de ser abridor se volvió este... se volvió relevista y muy efectivo, ¿con quién creen? pues, con la pandilla escarlata, con los diablos rojos del México, bueno, pues, ahí está Ángel Moreno, ¿verdad? ya también me acordé de este chico también, este... Francisco Campos, Ángel Moreno con dos mil doscientos cincuenta y cinco ponches de por vida, Francisco Campos, dos mil ciento ochenta y uno, Mercedes Esquer, ¿quién no se acuerda de este chico Mercedes Esquer? con Ángeles, Ángeles de Puebla, dos mil cincuenta y tres ponches, Antonio Pollorena, mil ochocientos setenta y uno, Vicente el Huevo Romo, mil ochocientos cincuenta y siete, José Peña, mil ochocientos treinta y dos, Alfredo El Zurdo Ortiz, mil ochocientos veinticuatro, Arturo González, mil setecientos, mil setecientos noventa y ocho, todos estos, este, pitchers, pues ya, de verdad, ya se retiraron, pero también les traigo a usted, de la información de los mejores, en activo, Rafael Díaz, lleva mil ciento sesenta y siete, Walter Silva, novecientos cincuenta y ocho, Jorge Castillo, Jorge Castillo, ochocientos ochenta y dos, Manuel Flores, ochocientos cincuenta y cuatro, Mauricio Lara, ochocientos treinta y seis ponches, pues imagínense toda, toda la calidad, y pues platicaba yo hace un rato, al, casi al final, al final de, al final ya del programa, les voy a presentar una imagen, les voy a presentar una imagen, de este, también me faltó, me faltó el programa pasado, como fue el programa dirigido, tanto a Pericos de Puebla, como a Ángeles Azules, verdad, por ese uniforme azul, tan emblemático, y como los Ángeles Negros, verdad, ahí tres, ahí se van a enterar, se van a enterar, de esa calidad, verdad, de esos tres jugadores, pues uno era, este, uno era bateador designado, Dave, ese era, Willie Aikens, Willie May Aikens, él era bateador designado, este, Dave Stocksdale, yo lo vi jugar en el jardín derecho, Donald Carter, no sé si estaba en el jardín central, o en el jardín izquierdo, no, pero ese Donald Carter, de verdad, que era un gamo, era un venado corriendo las bases, bueno, pues, este, ahora nos vamos, también con los inmortales, terceras bases, vamos a buscar, vamos a buscar esa imagen, verdad, con calmita, los inmortales, los, vamos a pantalla completa, bueno, pues, los inmortales, terceras bases, por ahí, muchos dicen, verdad, los tres inmortales, en el cielo, no, pues, algunos, el dato no es tan preciso, unos ya murieron, otros siguen, pues, siguen vivos, ver en su casa, descansando, disfrutando, verdad, pues, cuando hacen su aparición, en, pues, en la calle, o en redes sociales, pues, quien no se acuerda de todos ellos, bueno, los inmortales, terceras bases, vamos con, Leonardo Rodríguez, Benjamín Valenzuela, Manuel Moro Chávez, José Guerrero, Alfredo Ríos, Celerino Sánchez, Celerino Sánchez, Aurelio Rodríguez, verdad, bueno, ese nombre me suena, Aurelio Rodríguez, él, al parecer, estuvo, más bien, estuvo con Yankees de Nueva York, haciendo una muy buena temporada, Aurelio Rodríguez, verdad, siendo uno de los grandes, ahí también jugó pelota, pelota de béisbol de grandes ligas, Jesús Somers, Chucho Somers, verdad, uno de los, también, de los grandes, que, pues, uno de los que tiene más hits en liga mexicana, Liga del Pacífico, Chucho Somers, pues, yo por ahí me acuerdo, me acuerdo muy pequeñito, muy pequeño, pero muy pequeño, alguna vez sí recuerdo, verdad, afortunadamente, pues, son recuerdos de béisbol, como les he comentado, pues, el rey de los deportes, es el segundo gran amor de mi vida, es una pasión tremenda, verdad, pues, ese Chucho Somers, pues, muy buen chocador de pelota, no, pues, imagínense, Nelson Barrera, un jugador completo, un jugador completo, pues, más adelante, ya, de hecho, más adelantito, viene la información de Nelson Barrera, pero, les adelanto algo, yo me acuerdo, me acuerdo muy bien, ahí en el parque de los hermanos, Erdani, como siempre, haciendo de las suyas, haciendo volar a Doña Blanca, por el jardín izquierdo, pues, este Nelson Barrera, aparte de ser un excelente bateador, también un excelente tercera base, este, Fermín, Fermín Vázquez, Enrique Aguilar, Benjamín Cerda, Alejandro Ortiz, Luis Montes de Oca, y, pues, verdad, también otro grande, que hizo historia, tanto, en Liga Mexicana, Liga del Pacífico, pero, también en grandes ligas, de quien estamos hablando, de Vini Castilla, verdad, en algún tiempo, pues, nos emocionábamos, porque cuando estaba, en su plenitud, en grandes ligas, pues, muchas veces, estuvo al frente, verdad, el líder de cuadrangulares, pues, su carrera fue muy, muy exitosa, Liga Mexicana, pues, muy, Liga Mexicana, y Liga del Pacífico, muy jovencito, muy jovencito, este, este chico, Vinicio Castilla, pero, ahí están sus números, ahí están sus números, pues, hoy en día, podemos visitar, verdad, las páginas, respectivas, tanto de Béisbol, de Liga Mexicana, Liga del Pacífico, como las estadísticas, ya saben que hoy en día, pues, hasta el mínimo detalle, de estadística, se maneja, en Béisbol, de Grandes Ligas, y pues, ahí están los grandes, los grandes jugadores, mexicanos, y pues, más este, Vini Castilla, tercera base, tercera base, pues, ahora, nos vamos con la información, de Nelson Barrera, a ver, por ahí, me tienen algunas imágenes, de Nelson Barrera, nos continuamos, ya a las 5.40, con 41 minutos, y ahí tenemos, este, pues, la información, de Nelson, Nelson Barrera, Bueno, Nelson Barrera, este, nació, un 10, Nelson Barrera, Romellón, siempre, es verdad, está chistoso, su segundo apellido, Nelson Barrera, Romellón, 17 de octubre, de 1957, 14 de julio, del 2002, fue un beisbolista, mexicano, nacido, en Ciudad del Carmen, Campeche, bueno, pues, 14 de julio, del 2002, pues, tristemente, pues, falleció, verdad, de un accidente, Nelson Barrera, pues, datos personales, debutó, en Liga Mexicana, de Béisbol, en 1977, Diablos Rojos, del México, porcentaje, debateo, punto, 298, home runs, 455, por ahí, también, les voy a, este, a, mostrar una imagen, donde está, presumiendo, Nelson Barrera, el home run, el home run, que lo acredita, verdad, con, pues, este, aquí está, un día como hoy, Nelson Barrera, no, un día como hoy, Nelson Barrera, rompe el récord, de home runs, en Liga Mexicana, de Béisbol, la fecha, la fecha, la fecha, todavía falta, verdad, yo ya estoy, trasladándome, a un 31 de mayo, pero no, un 31 de mayo, del 2001, Nelson Barrera, escribe su nombre, en los libros, de la historia, de la Liga Mexicana, llegando, a la cifra, ni más, ni menos, de, 454, cuadrangulares, de por vida, imagínense, nada más, verdad, esos, 454, conrones de por vida, pues, hoy en día, pues, este, el béisbol moderno, está, modificando, muchas reglas, los, jugadores, de hecho, ya les exige, mejor, formación, verdad, tanto física, como mental, y pues, no va a pasar, el día de mañana, que algún chico, verdad, llegue, a romper esa marca, pues, los extranjeros, vienen con mucho poder, pero, pues, no tardan, no tardan mucho, de hecho, pues, la antesala de grandes ligas, muchos peloteros, que han venido a jugar acá, jóvenes, la antesala de grandes ligas, pues, es la liga mexicana de béisbol, y la liga mexicana del pacífico, pues, allá en grandes ligas, le nombran, que, pues, nuestra, nuestras dos ligas, pacífico y mexicana, pues, es la, es triple A, triple A, verdad, la antesala, ya, para el béisbol, de grandes, de grandes lignas, y, pues, mire, imagínense, todo esto, pues, es un orgullo, y, pues, tristemente, qué bonito sería, pues, este, qué bonito sería, haberse sacado la foto, con esa constelación de estrellas, verdad, que ya se nos adelantaron, pero, bueno, pues, ahora, verdad, se viene la liga mexicana de béisbol, esperemos, verdad, que, pues, ya, cuando arranque la temporada, pues, de hecho, no está la fecha correcta, no tengo el dato, pero, pues, también, se habla que en mayo, regresa el béisbol, de liga mexicana, en mayo, regresa el 20, 20 de mayo, regresa, nuevamente, béisbol de liga mexicana, verdad, esperemos, verdad, y nos manden a hacer un pequeño reportaje, entrevistar algún pelotero, pues, ahora sí, lo vamos a hacer con muchísimo gusto, ya que el año pasado, no tuvimos la, la oportunidad de entrevistar, verdad, pues, tanto al, al manager de Pericos de Puebla, pues, como a todos sus peloteros, en ese tiempo, pues, un trabuco, verdad, no, pues, ahorita hay muchísimas, pero muchísimas sorpresas, bueno, esta, este, bueno, pues, tantas y tantas cosas, yo voy un corte, y regreso. Opciones empresariales, Ramírez y asociados, servicios en contabilidad general y asesoría fiscal, actualización de contabilidad para personas físicas y personas morales, gestorías de créditos para empresas, personas físicas y morales, de un millón de pesos en adelante, con garantía, horarios de atención de 10 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes, comunícate con nosotros al 2223 80 4363, opciones empresariales, Ramírez y asociados, radiotepiaca.com mayoreo papelero, artículos escolares al mejor precio en marcas como paper mate, norma, bitson, pinto, pelican, azor, maypet, baco, casio, mayoreo y menudeo, visítanos en avenida hidalgo número 109, junto a mueblería La Flor, en TPEAK, mayoreo papelero, mayoreo papelero, radiotepiaca.com Temporada de mariscos para esta cuaresma, vívela con nosotros, en Las Palmas, Coffee Snack Bar, y la terraza, Fusión y Cuisine, que tiene para ti y todos los tuyos, super promoción en apoyo a tu economía, consomé de mariscos de cortesía, más mojarra de buen tamaño, acompañada de ensalada de temporada, y arroz casero a solo 100 pesitos, cerveza al dos por uno, además de un extenso surtido en cocina de mar, cortes de carnes, snacks, coctelería, y más. Visítanos en nuestras redes sociales, y entérate de nuestras promociones, para que disfrutes de ellas. Las Palmas te espera, a dos cuadras del centro de Coapiaxtla, la terraza en carretera Coapiaxtla-Catzingo, a 800 metros. Llámanos, tenemos servicio a domicilio, reserva al 249-113-8667. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito, contamos con protocolo de mesa segura, La Cuaresma 2021, se vive y se goza, en Las Palmas, Coffee Snack Bar, y La Terraza, Fusión y Cuisine. Hace calor, hace calor, con tu cuerpo, baja tu sudor. Vino Express, vino express, el mejor surtido, calidad y precio en vinos y licores, como, tequila, whisky, ron, brandy, vodka, ginebra, mezcal. Estamos ubicados, en Privada 6 Norte, número 102, Barrio Santa Cruz, Temilco, en TPAK. Pedidos al 2231-0501-28. Envíos sin costo. Solo en Vino Express. Los más rápidos. Los más rápidos. Radio TPAK punto com. Servicio técnico y mantenimiento moreno. Reparación de lavadoras, secadoras, y electrodomésticos. Mantenimiento en marcas como Easy, Acros, MyTag, Samsung, Daewo, entre otras. Venta de refacciones, mayoreo y menudeo. Además, servicio de plomería y electricidad. Estamos ubicados, en calle 4 Sur, carretera federal, Puebla Tehuacán, a un costado de la unidad deportiva, Cardenales. Promoción. En la compra de la refacción de su licuadora, el servicio es gratis. Más información, al 2231-325-31. Contamos con servicio a domicilio. Servicio técnico y mantenimiento moreno. Treinta años de servicio nos respaldan. Radio TPAK punto com. Un buen dentista se hace recordar por calidad. Doctora Michelet, valoración dental, profilaxis, ultrasonica, resinas, extracciones, cirugía bucal, blanqueamiento láser. Atención en clínica de especialidades médicas, Fervallos. Tercer piso, consultorio 2. Promoción por apertura, limpieza dental, 2x1. Diagnóstico con cámara intraoral. Precios accesibles, en todos los tratamientos. Te esperamos, en 4 Norte, número 410, Santa Cruz de Milco, Tepeaca Puebla. De lunes a sábado, de 11 de la mañana, a 5 de la tarde. Citas al 2491-284463. Búscanos en Facebook e Instagram como Doctora Michelet, radiotepeaca.com. Rótulos y diseños decorativos, Tobón, rotulación de bardas, mantas y lona impresa. Estamos ubicados en Santa María, Zotipan. Contáctanos al 2231-042644. Rótulos y diseños decorativos, Tobón, radiotepeaca.com. Laboratorio Clínico Doctor Tejeda. Te ofrecemos análisis clínicos, estudio de rutina, especialidad, patología. Tenemos descuentos a personas afiliadas a IMSS, ISTE, ISTED, Seguro Popular y personas de la tercera edad. Así como también a pacientes en control. Visítanos en 5 Oriente, número 207B, en TPEACA. Números de contacto, 223-275-055. 223-223-275-0272 y 222-324-4295. Estamos a tus órdenes de lunes a viernes de 7.30 de la mañana a 5 de la tarde. Sábados de 8 a.m. a 3 p.m. y los domingos solo con previa cita. Contamos con equipo de punta y años de experiencia que nos respaldan. Laboratorio Clínico Dr. Tejeda. Laboratorio Clínico Dr. Tejeda. Sirviendo a la comunidad de TPEACA desde 1978 y fundado en la ciudad de Puebla desde 1937. Radio TPEACA punto com. Pues ya estamos de regreso, ya estamos de regreso. ¿Qué creen? Se nos está pasando rápido el tiempo. A las 5 ya con 52 minutos. Y bueno, ahora les voy a presumir una foto, ni más ni menos de... Nos vamos a pantalla grande de Mickey Matle, Ramón Montoya en un juego celebrado en México entre los Diablos Rojos del México y los Yankees de Nueva York en el año 1968. Vean, nada más que padre. Pues aquí no se acuerda de Mickey Matle, ¿verdad? Mickey Matle, Ramón Montoya en un juego celebrado en México entre los Diablos Rojos en el año 1968. Bueno, voy a dar un dato, espero no ser erróneo, no estar equivocado. Mickey Matle, al parecer, fue esposo de esta chica estrella de Hollywood, Marilyn Monroe. Al parecer estuvo casado Mickey Matle con Marilyn Monroe. Bueno, lo dejamos así, ¿verdad? Lo dejamos así. Vamos ahora con la información del club de los 3000 ponches en béisbol de grandes ligas. Vamos a hablar de la gran carpa. Bueno, pues primero encabezando, Nolan Ryan con 5714. Y después más adelante también les voy a dar un dato. Les adelanto, al parecer, Nolan Ryan no ganó ningún premio Saiyajin. Con toda esa cantidad de ponches, 5714. Randy Johnson, 4875. Imagínense, casi 900 ponches de diferencia. No, el expreso de Refugio Texas, si era una persona que tiraba durísimo. Alguna vez se comenta que lanzó una recta de 107 millas por hora. Roger Clemens, 4672. Steve Carton, 4136. Bear Vileven, 4701. Tom Sievers, 3640. Don Sulton, 3574. Gloy Perry, 3534. Walter Johnson, también una persona, ¿verdad? Que muy recordada, 3509. Gray Maddox, ¿verdad? Ni más ni menos el profesor Gray Maddox. 3371. Bill Nicrot, 3342. Ferguson Jenkins, 3192. Pedro Martínez, ¿verdad? También, ¿quién se acuerda de este formidable lanzador? Pedro Martínez, 3154. Buck Gickson, 3117. Kurt Schillings, 3116. John Smalls, de esos bravos de Atlanta, ¿verdad? 3084 ponches. Sissi Zabatia, se quedó en 3002 ponches. Bueno, los tres únicos zurdos que han logrado esto en la historia de béisbol de grandes ligas. Aquí los encerré en un asterisco. Randy Johnson, Steve Carton y Sissi Zabatia. Tres zurdos, tres zurdos imponentes, ¿verdad? En el béisbol de grandes ligas. Y bueno, pues por ahí un dato curioso rápidamente. Ya sé el Puig. ¿Quién no se acuerda de este chico que jugó en Dodgers de Los Ángeles? Pues es un jugador, un bateador, un jugador cubano, un bateador muy bueno. Pero pues todos ya no lo quieren contratar por su mal comportamiento. Ahora es muy broncudo este muchacho. Pero pues ahí está. Podría, podría estar en Liga Mexicana. Y él también está buscando un acomodo en béisbol de grandes ligas. Espero y alguien lo contrate. Pero también en el béisbol de Asia. Ahora nos vamos con el récord de bateo de home runes en Liga Mexicana de Béisbol. Pues ya las cinco con cincuenta y cinco minutos. Rapidito, pues nos vamos a esto. Pues los mejores de todos los tiempos. El primero, el almirante Nelson Barrera, cuatrocientos cincuenta y cinco. Héctor Espino, cuatrocientos cincuenta y tres. Alejandro Ortiz, cuatrocientos treinta y cuatro. Andrés Mora, cuatrocientos diecinueve. Eduardo Jiménez, ahí mi tío, ¿verdad? Trescientos cincuenta y uno. Matías Carrillo, el Coyote, trescientos treinta. Roberto Saucedo, trescientos diecinueve. Rony Camacho, trescientos diecisiete. Ray Torres, que en paz descanse también, trescientos once. Enrique Aguilar, trescientos cinco. Los mejores, los mejores con Rosario en activo. Tres mil, Saúl Soto, doscientos ochenta y ocho. Pues ya casi en el ocaso de su carrera. Pues esperemos si no ya sea su última temporada, ¿verdad? Jugando de Saúl Soto, Jorge Vázquez, doscientos veintinueve. Cristian Pershi, doscientos nueve. José Amador, José Amador, doscientos siete. Josep Amador, ciento noventa y cinco cuadrangulares. Bueno, pues ahora vámonos con una imagen rápidamente. Nada más vean por algo, por qué que es el rey de los deportes. ¿Cuántas estrellas no visitaban el Parque del Seguro Social? El Parque del Seguro Social. Bueno, pues vamos a pedir la pantalla grande, ¿verdad? Bueno, pues ahí está, miren. Dos grandes ídolos visitando a los Diablos Rojos del México. Pues sí, ¿verdad? Tanto como Pericos de Puebla como Diablos Rojos del México. Pues siempre llama mucho la atención, ¿verdad? Nada más la guerra civil, pero cuando venía Diablos Rojos de México al parque, ¿verdad? De los hermanos Cerdán lleno total. Muchos decían, vamos a ver al Diablos, vamos a ver a los Diablos vienen con Pericos. Si no, pues imagínense nada más, ahí está la foto, este, el Santo y Javier Solís. Ni más ni menos el enmascarado de plata y el rey del bolero ranchero Javier Solís. Que por supuesto pueden pedir, ¿verdad? Sus éxitos en la 39, en la 39.9 de FM, 89.9, perdón, yo aquí con malgo, 89.9, 89.9 de FM, ¿verdad? Ahí pueden pedir los éxitos también del rey del bolero ranchero Javier Solís. Y bueno, pues rapidito también les comparto, este, los Grandes Lams del 2010 al 2020. Manny Machado, 11 Grandes Lams, Curtis Gunderson con 9, Robinson Cano 9, Edwin Encarnación 9, J. Brooks con 8, Mark Teixeira con 8, Chris Davis con 8, J. D. Martínez, Nelson Cruz, D. Gregorius, D. Gregorius con 7, Josh Reddick con 7, Ray Howard con 7, Giancarlo Stanton con 7, ¿verdad? Pero apenas metió, o en estos partidos, ¿verdad? Ya del 2021 metió otro Grandes Dam y Alex Rodríguez. Bueno, pues ahora vámonos con información de los inmortales, los shortstop y los líderes de ponches en Grandes Ligas. Nuevamente, otra vez esa información. Bueno, pues vámonos con los inmortales shortstop. Guillermo Álvarez, de Liga Mexicana y de Liga del Pacífico, Guillermo Álvarez, Apulinar Pulido, Rubén Amaro, Raymond Digit, Mario Mendoza, Jorge Fish, Jorge Fish, ¿verdad? Que jugó también aquí con Ángeles de Puebla, Francisco Rodríguez, Alfonso, el Houston Jiménez, por supuesto, Juan José Pacho. Y quién nos acuerda de este Escarlata, José Luis, el Borrego Sandoval. Bueno, pues ya estamos casi terminando el programa. Vámonos rápidamente con una imagen que se las quedé de ver la semana pasada. Ni más ni menos de tres Ángeles Negros, pero qué poder, qué equipo tan más poderoso, ¿verdad? Qué equipo tan más poderoso. Vamos a pedir la pantalla grande con estos chicos, los tres que se me escaparon. Bueno, pues ya están, miren, ahí están Diggs, Tostil, Don Cardiff y Willie Aikens. Extraordinarios jugadores extranjeros que llegaron a nuestro béisbol mexicano. Bueno, pues, ¿verdad? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un saludo para todos ustedes. Y nuevamente, no se les olvide, RadioTepiaca.com, ¿verdad? Toda la plataforma online, ¿verdad? También en el 89.9 de FM. Muchísimas gracias y nos estaremos, primeramente, Dios, mirando la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!